Hace algunos semanas, son semanas las que se dio a conocer, bueno, más bien dio declaraciones el diputado Gerardo Fernández Noroña respecto a lo que es la reelección, algo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que no seguirá, que se quitará la reelección en los puestos de elección popular. En ese entonces, después de un foro en el que tuvo una buena intervención, Gerardo Fernández Noroña declaró esto. Y de la reelección voy a votar a favor de que se elimine y lo considere un error. Yo creo que se hace, así como la carrera judicial, pues se hace carrera política y en el Congreso en todos los países del mundo la carrera política se hace en el Parlamento y yo creo que debería quedarse en la reelección. ¿No creen que no? Pues no, piensan que así se van a resolver los casicazos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te sigan en el cargo. A mí me parece que eso no lo creo. Y de la reelección, por ejemplo, la reelección, y de la reelección voy a votar a favor de que se elimine y lo considere un error. Bueno, eso es lo que comentó el diputado Noroña. Tuvo algunos comentarios, algunos medios de comunicación le empezaron a dar vuelo, que eso era lo que pensaba Noroña, que no era, pues que no era algo que estaba en el radar de la doctora Claudia Sheinbaum, que podría considerarse que no era lo correcto. Desde luego, la doctora Claudia Sheinbaum tiene su propia agenda. Ha propuesto que la Guardia Nacional pase a la Sedena para que tenga el mando y la disciplina castrense. Me voy contento porque también tengo la convicción, además de ser maderista, estoy a favor de que no haya reelección, sufragio efectivo, no reelección. No hace falta la reelección. Eso es un invento de los ambiciosos de poder, que dicen no, es que yo soy indispensable, yo soy necesario, yo soy el que puedo garantizar que las cosas sigan bien en México. No, nada de eso. El que garantiza que las cosas funcionen bien en México es el pueblo de México. Ese es el soberano, ese es el que manda el pueblo. Me voy contento porque también tengo... Bueno, esto dijo el presidente de la República en su gira de este fin de semana, es evidente que hay una contradicción. Contradicción no del presidente, contra el presidente está claro que él es maderista porque se pudo haber reelecto si él lo hubiese querido, con la mano en la cintura. Se da una reelección, el mismo Noroña lo acepta. Entonces, pues obviamente empezaron las presiones sobre Gerardo Fernández Noroña y tuvo que hacer declaraciones respecto a todo esto. Dice que no lo intriguen, que él no pretende reelegirse, pero que así como se reeligen jueces, magistrados y ministros, pues que él también se podría reelegir. Bueno, en el caso de ministros no hay reelección, ¿verdad? Se retiran y siguen con su sueldo tan campantes como nada. Salió a dar estas declaraciones que me parecen interesantes, cheque usted. Uno nuevo. Y tú ya estás ahí, ya estás, oh, ya seis años, senador. Este, no seis años, toda la vida. Y ya llegaste a un espacio y pues puedes ir escalando. Y ya estás en la relación con los que deciden y los que te hacen a modo la convocatoria para que quedes y tal. Y de repente el pueblo dice, pues fíjense que no, eso no está sirviendo, así es que hay que hacer. Nuevamente, renovar, revolucionar el poder judicial. Claro que se ponen de uñas, ¿entiende? Pero si yo soy senador y me dicen, puedo volver a participar, sí. Ah, bueno, pues ahí voy a las urnas. Ahí voy. Yo creo que tengo los méritos para que me considere la gente y me elija. No me elije, pues mala tarde. Y puede ser injusto que no me elija. Sí, claro. Yo creo que en elección, ¿qué se va a hacer? Pues es una revolución. Entonces, una revolución, como ya dije, es brusquita. Y no dudo que se cometan injusticias y que gente que debería quedar, no quede. Pasa. Y gente que ciertamente se ha esforzado toda su vida, que es. Yo digo que los jueces, las mujeres y hombres jueces, personas juzgadoras, proas, pues deben quedar. Yo digo. Y que sus sentencias es lo que las defiende. Estos que han estado hablando en contra, con mucha arrogancia, con mucho racismo, con mucho clasismo, pues yo creo que no van a quedar. A menos que entre la derecha las vote, que también puede pasar. Tienen un buen número de votos la derecha. Porque nos molestan y nos gritonean que no somos la totalidad, que hay el 40%. Pues si hay el 40%, pues van a elegir a esa gente. ¿No? Porque no tenemos el 100%. Entonces el 40% dicen que tienen, no más. Bueno, pues ahí está. Van a tener jueces a su imagen y semejanza en esa proporción. Pero probablemente hasta más. Porque además nosotros no tenemos. Pues van a salir del pueblo las personas juzgadoras. Nosotros no andamos. O sea, no tenemos cuadros para eso. O si los tenemos y no los sabemos. Entonces, pues se va a abrir. Muchas personas sindicalizadas van a quedar de jueces. De personas juzgadoras. Juzgadoras, muchos proyectistas, muchas personas que hoy hacen tareas administrativas, que han sido despreciados, que han sido relegados, relegadas. Es una gran oportunidad para abrir algo que está cerrado. Bueno, bueno, ahí tiene usted las opiniones del diputado Gerardo Fernández Noroña. Dicen, no intriguen, no le estén metiendo ruido a esto, porque yo dije que no estoy de acuerdo, pero que voy a votar a favor. Bien, es que el presidente de la república tiene un peso específico. Todavía es presidente. Todavía no lo pueden hacer a un lado. Creo que ni siquiera lo van a poder hacer a un lado terminando o al terminar su mandato. No, no se puede. Es un hombre que donde se para genera respeto entre las bases, entre el pueblo. El pueblo, ¿eh? El pueblo en general. Entonces, este tipo de situaciones de que se puede reelegir, oye, si es, yo digo que ahí tendría que entrar el buen sentido, en el buen sentido de la palabra tendría que entrar, pues el diálogo, creo que hay diálogo, creo que hay cercanía, creo que Noroña tiene la facilidad de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum y expresarle, pues si no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar. Pero es mediático, o sea, es una cosa, es una situación que hay que entender. Está mediatizado y, bueno, él es una persona que genera comentarios, que genera ruido, que genera acciones, pero pues no creo que sea el mejor momento para pues entrar a temas en los que el presidente de la república dice otra cosa. Digo, y está en su derecho el presidente también de opinar que no se debe generar la reelección, que nadie es necesario, que no hay caciques, que nadie va a resolver los problemas de México y que el presidente pues tiene este tipo de apoyos. Mire, le acaban de regalar un sillón personalizado. Está bueno, mire. Anda bateando para 500. Anda bateando para 500 el presidente, mire. Este para allá, para... Uy, en Macoscana, en Palancana, y así, un curso, hemos sido lo mismo, todo, con Tabasco, con 94, con Dios Calvo, hermanos, en Calimán, No, y de estos videos hay muchos, donde va, donde se presenta, bueno, pues, digo, tendrían que ser más medido, en un sentido estricto de la palabra, el diputado Noroña, digo, porque tiene buena relación con Claudia Sheinbaum, hay cercanía, lo ve bien, Claudia Sheinbaum es compañero de trabajo, un compañero de partido, de movimiento, que para qué prenderle, para qué meterle ruido cuando no hace falta, yo estoy de acuerdo, que cuando es necesario, Víctor Pasala, Alejandro Franco, qué bueno que están en esta transmisión, muchas gracias, aquí, la situación es, no estás de acuerdo con la reelección, tú estás de acuerdo, con que no se quite la reelección, y por qué tener que reelegir, a presidentes municipales, a diputados federales, a diputados locales, a senadores, pero no a los gobernadores, o sea, es un tema, este de la reelección, viene de los tiempos de Porfirio Díaz, o sea, recordemos la historia, que nos ha marcado, al país, para no llegar a esto, a esto que, no, sí, sí, es que debe haber reelección, ¿por qué? No, es que si yo fui un buen legislador, pues, por eso está, el sufragio efectivo, no reelección, para que nadie se sienta indispensable, en un movimiento, para que nadie se sienta, hecho a mano, para que todos tengan oportunidad, de estar rotando en los puestos, Jesús Valdemar, el tremendo absenero 26, que también por aquí anda, es una situación, bienvenido amigo, que se tienen que, considerar, porque la visión que tiene, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la virtual, presidenta electa de México, es, no la reelección, es algo que, ella tiene, también, en su formación, la reelección, es un arma de dos filos, por una parte, quienes ganan, los mismos de siempre, por otra parte, quienes pierden, pues el pueblo, que no puede, tener acceso, a otros representantes, yo no digo, que Noroña sea malo, es un buenazo, en la tribuna, pero de eso, a que sea, un eterno legislador, mire Monreal, Monreal, es un caso, que bien, vale la pena mencionar, en este sentido, Monreal, se la ha pasado, de diputado, de senador, ya fue gobernador, de su estado, su hermano, es gobernador, actualmente, otra vez, va a ser diputado, es decir, se la ha pasado, toda la vida ahí, toda la vida, se la ha pasado, en el, en el, en la, en el poder legislativo, y, no hay otros, personajes capaces, no hay otras personas, que sean, con esa capacidad, que tiene, Monreal, y que sean más leales, que sean menos, menos voraces, si los hay, si los hay, eh, entonces, ¿cuál es el problema, con la reelección? Que no es, algo que deba, defenderse, de verdad, es algo que tiene que, pasar, eh, que, pues mire, si se pueden reelegir, de hecho, solo que tienen que descansar, un, un periodo, y luego buscar, entrarle a la otra, ahí está, Kenia López Rabadana, quien le dicen la caballona, toda la vida, y, la misma Lela Telles, hombre, ya fue senadora por Morena, ahora va a ser senadora pluri por el PAN, o sea, ¿qué necesidad de aguantar a estos personajes? Yo no digo que sea buena o mala, pero yo tengo el mismo pensamiento de la no reelección, porque es algo que viene con la historia, se forman casicazgos, necesariatos, liderazgos que no son tan buenos como los que necesitamos, y sin embargo, luego tenemos que aguantarlos, porque no hay posibilidad de reelección, yo no lo considero justo, desde un punto de vista personal, pero, pues, el presidente también lo dice, no, no, no hace falta, qué bueno que esto se va a acabar, qué bueno, qué bueno que se termine, porque, de otra manera, tendríamos que aguantar, a personajes que llegan por una parte, por otra, si van como pluris, pues ni se preocupen, están bien parados con los de arriba, ¿cuál es el problema? Pero el presidente dice, no, si eso fuera el presidente, usted que el presidente de México, pues seguramente también hubiese dicho, bueno, pues yo me reelijo con la mano en la cintura, y se reelige, dijo, no, que siguen, los que siguen, vámonos, sufragio efectivo, no reelección, es extraordinaria, la filosofía de Madero, en el movimiento, antireeleccionista, que dio pie al movimiento de 1910 en el país, y no se puede detener, por unas cuantas personas, que sí quieren, la reelección.